Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. La verdad que yo cambié. Nuestro programa de hoy está dedicado a la Infotel. Hoy hablamos de la Escuela de Turismo. Bienvenidos amigos, estamos en vivo este lunes. Además tenemos muchísimo más información. Mario, ¿cómo tú estás? Muy bien y soy coherente principalmente porque InfoT es la excelencia. 40 años, Domingo García Saleta, y los frutos están ahí. Credibilidad a nivel institucional y aporte a la sociedad dominicana. InfoT, estuvimos en la escuela de hotelería de lo que es la provincia de Higüey. Muchos planes tiene Rafael Santos Badía como director general y acompañado de su equipo técnico a nivel nacional. Está aportando, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene en este funcionario una tranquilidad porque le va a desarrollar el tema y va a seguir incrementando la credibilidad que tiene InfoT. El Instituto de Formación Técnico Profesional tiene su escuela de turismo que reabrió este fin de semana después de la pandemia en momentos en que la ocupación hotelera es de más de un 90% y que la hotelería se ha abierto en más de un 80% según cifras del Ministerio del Turismo. Pero sucede que esta escuela que está ubicada en Higüey está ubicada precisamente en el lugar donde más movimiento hotelero existe sobre todo actualmente y muchos años atrás es el centro del turismo en República Dominicana. Era el Hotel Naranjo. Y estamos hablando de que esta institución en tan solo cuatro meses ha formado a más de 13 mil estudiantes. 12 mil y pico de estudiantes técnicos ha formado desde el año 2018. A dos esquinas de la Basílica está. Pero no solamente eso, Mario. Estamos conociendo una escuela realmente innovadora y que tiene todos los requisitos, todos los lineamientos y la plataforma para poder enseñar a un técnico. Mira, te voy a decir una cosa. Quiero comenzar con el discurso de Rafael Santos, que es el director del Infotet, porque precisamente en ese discurso el director habla de las novedades que va a traer consigo esta escuela y que incluyen el idioma inglés como materia principal. Eso es algo interesantísimo. Pero yo quiero compartir con ustedes el discurso principal para que ustedes vean las novedades de este proyecto que queremos. El objetivo de este programa no es presentarles a ustedes lo que es la novedad y la apertura de este Instituto de Formación a nivel de turismo, sino motivar a esos jóvenes que pueden estar viendo, a esas madres que tienen jóvenes por hacer carreras técnicas y no lo han hecho, a esos jóvenes que les interesa la hotelería, a que este es el momento preciso para usted inscribirse en Infotet, porque realmente la calidad en este instituto, en ese sector se está imponiendo y yo quiero desde aquí felicitarlo. Vamos a ver qué dice Rafael Santos. Una institución desarrollada bajo las normas de la exigente cocina internacional francesa. Como ustedes saben, de lo que se llama la comida gourmet, las más históricas escuelas marca países fueron la italiana y la francesa. Y la francesa tiene características exóticas, secretos culinarios, proyectos imperiales, propósito de la franco, ¿no? francoconía trasladada por siglos a los demás continentes. Pero aquí tenemos una huella de una escuela internacional que también le aporta la marca país. Todo lo que nosotros hacemos bueno en la República Dominicana se enseña a los buenos cocineros y a los buenos reposteros, a los buenos panaderos que se forman en esta escuela. Por eso quisimos que la prensa, en su actitud generosa de construir día a día el imaginario popular, viniera aquí para que viera ahora la historia. ¿Por qué esta historia? Porque estamos recuperando la economía, porque estamos relanzando el turismo. El turismo ha sido una de las industrias que más tardaron a recuperarse de la pandemia mundial de la COVID-19. Y es natural que así fuera, porque la fuerza de la primera ola del COVID fue tan contundente que se cerraron los aeropuertos, que se aisló la circulación de la gente para evitar el contagio, la transmisión acelerada de la COVID-19. Hoy, con la buena noticia de seis vacunas que ya se están aplicando y con la responsabilidad con que han actuado las autoridades dominicanas, que ya va más de un millón de personas con dos dosis de vacuna. Y tenemos vacunas para que el lunes empiecen a vacunarse todos los dominicanos y dominicanas y transeúntes legales de más de 18 años de edad. Eso en ningún otro país de América Latina había sucedido ni iba a suceder en los próximos meses. Mira, cursos técnico en mantenimiento de edificaciones hoteleras, camarero trinchador, camarero flambeador, confitería de chocolate, panes europeos y un diplomado en pastelería creativa. Además, la Escuela de Hotelería y Gastronomía y Pastelería de Infotet, que es así que se llama, disponen de seis talleres diseñados conforme a los requerimientos de una industria hotelera con estándares regionales e internacionales de alta calidad en gastronomía, recepción, hotelería, alojamiento, panadería, repostería, servicio de bar y restaurante. Pero fíjate algo, Domi, el personal docente que maneja cada área es un personal de alta calificación. Domi García Saleta, estuve hablando con todos ellos y es un personal que tú entras como adulto o como joven a aprender un oficio y ellos te motivan incluso a que usted se coloque como pequeño o mediano empresario inmediatamente. Mira, en este recorrido que hicimos un grupo de periodistas a conocer la escuela, vimos todo, palpamos todo. Primero hicimos un recorrido por las instalaciones, pero en cada aula pudimos conocer de cerca lo que se estaba haciendo. El primer punto que tuvimos fue la recepción, como la recepción es la de un hotel, como las habitaciones donde se practican es como si fuera un hotel. De hecho, ya tú dijiste al principio que hay ópera de Hotel Naranja, o sea, tienen las instalaciones de un hotel. Fuimos además a un lugar que se, a un curso que dan de degustación de paladar, que ahí sí degustamos el vino, está la ubicación perfecta para que cada estudiante tenga su espacio, tenga su espacio para poder catar, no solamente tener el vino, sino el lugar donde escupir, donde cambiarse el paladar. O sea, es una cosa... De manera profesional. Señores, es una escuela que no tiene nada que envidiarle a una escuela internacional. Después pasamos por repostería. Ay, pero qué pan más rico, porque de paso degustamos. Ese pan rústico a mí me encantó. El pan, las galletitas saladas. Después pasamos a repostería. Señores, qué bizcocho de chocolate tan sabroso. Y el macarrón también. Ahí sí, que esa es la novedad. Y además, para mí podemos degustar lo que es la novedad. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a darle un chingo de audio. Aprender un oficio, y no solamente aprender un oficio, sino gestionarlo. Porque tenemos, no solamente que enseñamos a la gente a hacer algo, sino que lo enseñamos a gestionar su oficio. Cómo se sobrevive con lo que hace. En este caso es la repostería y pasterería. Pero también tenemos la cocina, tenemos la panadería. Y todas las áreas que abarcan el infotero. Lo importante es que el joven sienta que el trabajo es un ejercicio liberador para su trabajo, su labor en la sociedad. Eso es lo que hacemos en el infotero. ¿Tu nombre? Franklin Reyes. Soy facilitador de FOTER. Soy el profesor de marketing astronómico, fotografía culinaria y cortador de la vida. Miren, y otra cosa que es novedad para todos es la cocina molecular, que también forma parte de la enseñanza en esta institución. Fuimos también a degustar el café. Hay un stand, una cafetería, donde se hace todo tipo de café. Este café es el café producido en Higüey, Nanita. ¿Cómo se llama el café? No, doña Milita. Ese café es producido en Jarabacoa. Pero es netamente una marca de Higüey. Señores, pero qué café tan rico. Qué café tan rico. Mira, incluso con Nelson Rodríguez, que es barito, barista, que es la parte profesional de lo que es el profesional de lo que es el café, vamos a hacerle una entrevista en dos o tres semanas para que él nos cuente su historia, porque él fue de los iniciadores de Montaña Redonda. Además, este instituto ayuda, fortalece la formación de empleados de distintas cadenas hoteleras, entre ellos Catcana, Radisson, el Santuario Catcana, y además ofrece también programas formativos desarrollados en otras cadenas internacionales de la zona. O sea que el Infotel tiene de todo un poquito en el área de turismo. Y estamos hablando de la importancia que resulta en este momento un instituto de este calibre que permite la formación de los jóvenes y adultos que van a trabajar en instalaciones hoteleras de esa zona. Y no solamente trabajo, que es lo que quiere el señor presidente de la República, sino también iniciadores de pequeños y medianos negocios, una visión empresarial en esos jóvenes o esas personas mayores o adultas que quieren tener conocimiento o perfeccionar el conocimiento. Tú lo engancha con Banca Solidaria y también con Promipime e inmediatamente tú tienes un generador de empleo, Domingo García Saleta. Entonces, estamos hablando de que este instituto tiene cinco edificaciones, tres destinadas a la práctica docente, tiene una cafetería y tiene un bloque de mantenimiento. Felicito a todo el personal docente del Infotel de este Instituto de Turismo en Igüey. Felicito al nuevo director de la Infotel, Rafael Santos, por la gerencia que está haciendo y la formación y la fortaleza que le ha imprimido a la institución en los últimos, ahora en su gestión, ¿no? Y motivar a los jóvenes, yo quiero desde aquí motivarlos para decirles que una carrera técnica en estos momentos es muy importante. En momentos en que estamos viviendo, ahora con la pandemia, de lo difícil que resulta para muchos jóvenes ingresar a las universidades por el mismo asunto de la pandemia, una carrera técnica en el área de turismo que es el futuro del mundo. Señores, esta es la oportunidad de muchos jóvenes, así que yo los motivo. ingrese a la página de Infotel, busque el formulario de inscripción, inscríbase, que esta puede ser la carrera de su futuro y el de su familia. Muchísimas gracias a las muchachas de Infotel, a Patricia Arache, una persona que queremos mucho. Elisa Mario. A la bella Elisa Mario, por supuesto a mis amigas que estuvieron con nosotros, a Lucila de la Rosa, a Dorfina Mejía, Giovanni Ventura, a Doña Silvia Infante, y a Maciel, a, ¿cómo se llama? La amiga mía. Martínez. Martínez. A Martínez, un fuerte abrazo desde aquí. Excelente todo recorrido, excelente lo que conocimos. Deciré Martínez. A Deciré, Deciré, no me mates, manita. Un abrazo para todos y vamos a la primera pausa comercial. Y cuando regresemos, nos actualizamos con las noticias del día. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. José Francisco Peña Gómez, un día como hoy, falleció en 1998, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el encantador de masas, un hombre inteligente, que buscó por tres veces la presidencia de la República. Y fue el líder y creador del Partido Revolucionario Dominicano, que aún dividido, hoy en día, es para los perremeístas, sigue siendo ese que está en su líder. Mira, y más que todo lo que tú has dicho, un ejemplo para la juventud de hoy, que debe de replicarse, ese ejemplo de un hombre que nace en la Loma del Flaco. En Mao, en Mao. En Mao. Así es. Un hombre que en San Cristóbal dio clase, un hombre que fue desarrollándose y copando todos los niveles a nivel nacional, en todo, pero también, Domi, un hombre que a nivel internacional, su nombre todavía es recordado, con una sonrisa, pero también con una lágrima, al ver como este hombre, como el ave fénix, subió hasta lo más alto, y hoy lo podemos recordar. José Francisco Peña Gómez. Un ejemplo para la clase política, porque fue siempre respetuoso de sus adversarios. Mira, una cosa, hoy se realizaron muchas actividades, en la recordación a Peña Gómez, y una de ellas estuvo liderada por el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Café con leche, la Montual de ellos dos. Hoy se abrió, bueno, ese fue el expresidente de la República que visitó hoy la Casa del Gobierno, y aunque los periodistas querían conocer de su presencia, el porqué de su presencia, no soltó prenda, pero habló de algunas cosas, de algunos temas, habló con los periodistas, y fue quien presidió los actos oficiales el día de hoy, de el aniversario de José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, luce como de 60 años. Peña Gómez, igualito. Mira una cosa, los centros de vacunación, porque hoy todo el mundo tiene que vacunarse, sin embargo, se observó hoy muchos centros de vacunación con muy pocas personas. Yo hice mi recorrido hoy, Domi. ¿A dónde tú fuiste? Salud Pública, estuve por Salud Pública, y por diferentes plazas comerciales, y estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. No vi prácticamente jóvenes. Esta etapa es abierta ya prácticamente los 18 años en adelante para todo el mundo. Nosotros queremos, como las reporteras en salud, motivamos a la juventud, a las personas que no se han vacunado, a irse a vacunar. Ahí tenemos la lista de algunos puntos de vacunación que Diario Libre publicó en este día y quiero compartirlo con ustedes. Ahí está el Cronaco, ahí está el Centro de Primer Nivel de los Girasoles, Epidemiología, DGP, DGP, Dipensario Tejeda Florentino Lawas, la Fundación Escoba, la Escuela Profesor Juan Bosch, La Sirena, Plaza Lama, Club Los Pioneros, Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo, Club Los Bomberitos, el Centro de Diagnóstico, Barney Morgan, Club Rafael Barilla, Club Mauricio Baez, Mauricio Asioladora, Club Renacer, Humberto Bogar, Instituto Dermatológico, Humberto Bogar, Parroquia San Miguel, San Gabriel, Centro Diagnóstico, Bernie Morgan, Club Los Dominicos, Asociación Cristiana de Jóvenes, Bueno, y una cosa que te quiero decir, que se estima, pero mira, también yo quiero decirle que estamos hablando es de los centros urbanos de aquí, del Distrito Nacional, pero en la provincia deben de ir a la gobernación, a la alcaldía que está en la obligación de orientarnos, a los centros de primera, atención primaria, a la atención primaria, hay algunos clubes que están habilitados, la misma gobernación, o sea que usted búsquelo, que ya es hora de que nos vacunemos, todos, tres millones de personas entre los 18 y 25 años, se estima, viven, son dominicanos, hábiles para recibir la primera dosis a partir del día de hoy, la motivación es muy importante, ¿por qué? Ese, ese, ese número de personas, 18 a 35, son los que están haciendo vida pública, son los que van a las universidades, son los que trabajan, son los que tienen, viven con sus padres, entonces es importante que esa población tenga su primera y segunda dosis, porque es la única forma que tenemos de que el país retome la normalidad. Y esto no es un relajo, Dome, el COVID no es un relajo, porque conozco a varias personas que han caído con el COVID, los centros, las clínicas y los hospitales, están llenos también de pacientes del COVID. 5.1 millón de personas se espera comiencen a acudir a los centros de vacunación a partir de este día, aunque, como ya dijimos tú y yo, lento el proceso, ¿qué puede hacer el gobierno para, para motivar a la gente? Yo me pregunto. ¿Qué está haciendo el gobierno? Por lo menos el Ministerio de Salud Pública, que estuve yo hoy allá. Todas las personas que necesiten hacerse una prueba PCR, la tienen gratis en el Ministerio de Salud Pública. Pero está bien, pero eso no es lo que me, eso no me satisface. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que las, que hayan centros de vacunación en los malls. ¿Por qué no? No, hay una buena parte que lo tiene, Dome. Sí, pero por ejemplo, te voy a decir, y te voy a poner un ejemplo, Plaza Naco, Plaza Lama, y le digo yo a mucha gente, en Plaza Lama hay un lugar, nunca lo he visto y he ido. ¿Por qué? Porque está en el patio, allá por la teatro, votado. En esa parte, hay que ser más diligente. Igualmente en la sirena, ¿dónde está? Tú y yo están en la sirena el viernes. Y no se notó. Entonces, es que, es que, es que hay algo que no está, no está, algo está fallando. Y, y la salud pública tiene que, o el gabinete de salud tiene que buscar ese kit que hace falta para motivar a las personas. Estamos hablando de casi 3 millones de personas de 18 a 35 años que debieron comenzar a recibir la primera dosis hoy y no la estamos viendo. No, no se está viendo. Entonces, entonces, como ya dije. Y el compromiso del ciudadano, pero también tiene que haber una motivación extra de parte de la, Mira, hasta este, el pasado viernes, el país, en el país se han aplicado 2 millones 325 mil 108 en la primera dosis. Que tú dirás, ¿es mucho? No. No es mucho. ¿Cómo que somos cuántos millones? Domi, yo te voy a decir algo. Entonces, no es mucho. Las personas, las personas mayores y también en los envejecientes, estamos hablando de personas de 65 años hacia adelante y personas hasta de 90 años han sido más responsables y han buscado incluso, han hecho su fila, Domi, desde las 5 de la mañana buscando su turno que las personas jóvenes. Tú ves muchas personas jóvenes que lo están dejando para después. Óigame, en este caso, mi respeto a los envejecientes y a las personas de la tercera edad que han demostrado una responsabilidad y un compromiso real con su salud y proteger incluso su familia y su entorno. Bueno, y el gobierno ha establecido como meta vacunar a 7.8 millones de dominicanos y para eso se requiere de 15.5 dosis de vacunación que el país está en, o sea, tiene esas vacunas. O sea que, lo único que tenemos que hacer es acudir a los centros de vacunación. Yo estoy esperando dos semanas más para irme a poner la segunda vacuna, Domi. ¿Cuánto? La segunda vacuna. ¿Cuánto tiempo? Dos semanas más. ¿Y cuánto tiempo tú tienes? Porque recuerda que fue en el colegio que yo me la puse y ya de eso... Mira, leí esto que me causó bastante interés y creo que sí, que es una novedad a practicar que en lo adelante vamos a necesitar y es el seguro opcional preventivo del COVID-19. Y es que el grupo Yunem a partir del día de hoy ha puesto a disposición de los ciudadanos este seguro adicional. No entiendo cómo tú lo vas a conseguir, pero hasta yo lo quiero. ¿Por qué? Te voy a decir. Tiene consultas, pruebas de PCR ilimitadas para el diagnóstico del virus y fue creado y puesto el servicio por este grupo para que las personas tengan acceso rápido y oportuno no solamente a las pruebas sino también a un tratamiento. O sea, que me parece genial que este grupo haya entendido que el COVID se quedó entre nosotros y que para manejar el COVID hay que tener evidentemente como tenemos un seguro de funerario. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Estás demostrando inteligencia empresarial. Pero claro que sí. Es un negocio, claro. Claro que sí. Pero está picando adelante. Oye lo que dice aquí. Para contar con el plan de cobertura ilimitada a teleconsultas y pruebas PCR para detectar el COVID la persona no necesita ser afiliado a ese Yunem sino que puede adquirir directamente la póliza preventiva. Muy bien. Disponible en dos modalidades por una vigencia de seis meses o un año. Es decir, usted puede tener cualquier seguro. Usted lo que va a comprar es un seguro adicional que va a ser el seguro del COVID. Es para que ustedes vean que este grupo ha entendido que el COVID se queda. Yo mañana voy a pasar por allá a averiguar y a inscribirme. Yo también. Yo quiero uno. Yo quiero uno pero ahora mismo yo lo quiero. Para realizarse la prueba PCR el afiliado del plan opcional preventivo no requerirá realizarse previamente pruebas de antígenos. No obstante, el grupo Yunem asegura que las pruebas PCR se indicarán apegados a los protocolos de salud establecidos en el país. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a ese seguro porque yo quiero saber también cuánto cuesta. Vamos a ver si lo invitamos para que lo expliquen. Es un seguro adicional pero tiene que costar. Claro. ¿Cuánto cuesta el seguro? ¿Cuánto tú pagas por tu seguro? Dos mil y pico de pesos. Vamos a suponer que este seguro que es un seguro adicional puedes costar cuántos mil y pico. Me parece genial. Pero fíjate algo a lo que yo voy, Domi. Tú me hablas a mí de una iniciativa privada y tú sabes la situación que hay con relación a la posición del colegio médico con relación a la... Que traje esa información yo también. Tú ves que esta iniciativa privada se coloca paralelamente con la posición del colegio pero de una manera inteligente y de una manera positiva Domi García Saleta. Claro, porque es que mira te voy a decir una cosa. No entra en conflicto sino da una solución. No, no, no. Y me imagino vamos a averiguar vamos a tomarnos esta tarea de averiguar todos los detalles de este seguro porque yo sé que mucha gente está interesada. Además la gente que viaja con frecuencia por ejemplo necesita hacerse las pruebas cada vez que va a viajar entonces con estas limitaciones que hay yo creo que es una excelente alternativa. Y hay que invertir en salud, Domi. Mira el colegio médico dijo que su huelga fue 100% cumplida y están amenazando con ampliar la jornada. El doctor Justo Nicacio presidente de las sociedades médicas especializadas dijo que la mayoría de las sociedades médicas especializadas han dado su apoyo al paro que se extenderá por siete días más. Los médicos no están presentando no están prestando el servicio de consulta de la ARS en un 100%. Estamos cansados de tantos abusos atropellos y violaciones dicen los médicos. El doctor los doctores lo que buscan es demandan la corrección de las tarifas los códigos y las recetas específicamente los afiliados a la ARS MAFRE que para mí No, comenzaron con MAFRE para mí van a seguir con las demás para mí una de las mejores para mí pero mira cómo tuvo la costa mira por dónde la costa lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que el médico y conozco el sector médico óyeme es muy golpeado por la ARS no le cumplen prácticamente y yo que tengo que ver con eso si yo te pagan un seguro por ponerte un ejemplo pero espérate pero espérate Domi pero tú como paciente cuando vas con tu con tu ARS en la farmacia nunca tienen lo que tú vas a buscar entonces tanto el paciente como el médico son prácticamente yo conozco tanto no voy a decir estafados pero óyeme son timados yo coloco tanto mi seguro médico que cuando a mi hija le recetan un medicamento mi hija en algunos momentos sufrió mucho de la garganta y cuando mi hija le recetaba un medicamento de tres mil y pico de pesos yo ni iba a la farmacia con el seguro porque yo sabía que esa medicina no estaba ahí no nada nunca están pero sin embargo a mí me tocan tres mil pesos anual que lo pierde Domi que se compra pero que tú compras con tres mil pesos nada tú lo gastas en una consulta una vez al año y son tres mil pesos por año y no solamente eso no se pierde y no solamente eso mi amigo Mario lo que tú pagas ¿cómo se llama lo que tú pagas cuando tú vas con tu seguro en una consulta? un complementario no, no, no bueno no recuerdo cómo se llama eso pero se supone que ese costo no debe exceder los trescientos quinientos pesos lo dicen ellos mismos pero y si tu médico te dice que son dos mil ¿qué te lo va a decir? ¿tú estás en debilidad delante de un médico siempre? ¿del médico que te va a ver? sí, tú estás en debilidad no, mi amor nunca porque tú tienes una urgencia médica y además el consultorio es de él entonces yo le pago dos mil pesos por una consulta que yo he pagado dos mil pesos por una consulta pero adivina qué dice mi seguro que son trescientos pesos creo que son trescientos pesos hay seguro que dicen que son ochenta pesos mira Domi yo conozco muchos médicos jóvenes que no que se quitaron de los seguros porque no van a coger la lucha con los seguros sí, hay muchos hay muchos mira, los médicos que tienen que ver con dieta no cogen seguro y muchos dentistas no están cogiendo seguro porque los quiebran los médicos psiquiatras si tú crees que tú te vas a volver loco y tú vas a poner un psiquiatra con el seguro y tú te volviste más loco todavía porque tú sabes que no psicólogos y psiquiatras son muy pocos ¿y cuánto cuesta una consulta psiquiatra? psiquiátrica terapita del lenguaje yo creo que no hay mucho pregúntale a César Mella cuánto cuesta privado se van privado claro claro mira para terminar con el asunto del COVID en el boletín último 560 nuevos casos de contagios de COVID reportados en las últimas 24 así como 8 muertes 417 reportaron de 7.903 muestras realizadas se registraron 560 nuevos casos asimismo sucedieron 8 nuevas muertes de las cuales 5 fueron notificadas en las últimas 24 horas ascendiendo a un total de muertes por COVID a 3.540 la positividad diaria continúa descendiendo para este lunes se colocó en 8.60 mientras que la semana bajó a 11.38 la ocupación hospitalaria presenta ligeros aumentos de 2.354 camas disponibles hay 636 ocupadas para un aumento de 7 o 2 pacientes el 46% de las camas de la unidad de cuidados intensivos están ocupadas con 229 pacientes sin embargo sin embargo aunque los muertos tú te pones a comparar este país que tiene cuántas muertes de 3.000 y pico 3.540 muertes tú te pones a comparar lo que está pasando con otros países y aquí no hay COVID señor ni variante prácticamente ahora ahora quiere que te diga una cosa aquí las muertes por COVID no están registradas en este boletín a mí que no me lo diga nadie porque no le voy a creer mira Luna te dije Luna mira Lara aquí hay una información del aumento del cáncer de ovario en República Dominicana de 314.000 mujeres en el mundo viven con el cáncer de ovario para este 21 se estima 207.000 vendrán la vida a causa de la enfermedad el cáncer de seno y después del cáncer una gran pandemia del cáncer cérvico uterino son los dos cánceres con mayor número de muertes y afecciones en República Dominicana o sea el número de mujeres que sufren de cáncer de seno y de uterino o cervical es realmente alarmante y en el número 3 lo ocupa el cáncer ¿cómo se llama este cáncer? del colon del colon es el número 3 con respecto al cáncer de 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 ovarios los médicos siempre recomiendan hacer que las mujeres sigamos haciendo nuestras eh nuestras consultas una vez al año de hecho hoy en día hay un procedimiento moderno eh que dura dos años o sea que tú no tienes que ir todos los años a hacerte tu prueba de papá Nicolau sino que hay un procedimiento que dura dos años es más caro ahí volvemos con el mismo asunto no lo no lo paga el seguro si usted quiere ese procedimiento tiene que pagarlo chiqui 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 una trae otro pero cuesta cuatro mil pesos y ahí volvemos con que no lo paga el seguro o sea que este seguro que uno paga mensual es prácticamente un regalo que uno está haciendo el gobierno porque realmente no te sucede mucho pero Domi yo te voy a decir algo veo la queja de la clase médica veo la queja de muchos legisladores y hay que reformar dos temas dos eh temas como es la RS y la FP hay que reformarla porque la ganancia tiene que ser en beneficio para los eh para los ciudadanos lo que pasa es lo que pasa es que el gobierno actual ha encontrado un país completamente con como con 20 años de atraso yo yo lo que digo que entonces este gobierno tiene que reformularlo todo la corrupción la salud mi felicitaciones a Kenya Romero o sea que es una cosa de locos yo no sé si tú la conoces o tú estás evadiendo el tema mi felicitaciones para Kenya Romero por la el dictamen que dio prácticamente en el día de hoy a las 11 de la mañana con relación a que todos los encartados del de lo que es el tema del coral todos van es una juez que sustituye al juez Alejandro Vargas sin embargo Alejandro Vargas puede seguir como juez en el tribunal constitucional pero ella tiene los pantalones como mujer joven tiene los pantalones para asumir el cargo que la gente tenía confianza del juez Alejandro Vargas mis felicitaciones para esa jueza de pantalones Kenya Romero vamos a segunda pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver que dice el presidente de la república con el asunto de la entrega de títulos inmobiliarios que se llevó a cabo en la casa del gobierno al mediodía de hoy es noticia fresquecita que tenemos las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada y Gracias. Gracias a todos y a todas de nuevo por asistir a esta entrega de 490 certificaciones de título inmobiliario y que beneficiará más o menos a unas 1.900 personas del Gran Santo Domingo. Con acciones como la de hoy, amigos y amigas, no solo hacemos justicia social, sino que también generamos las condiciones de un futuro más esperanzador y cargado de oportunidades para miles de personas en nuestro país. Esta es la política, esta es la política, la que toca y mejora la vida de la gente, la política cercana, la política que queremos hacer desde este gobierno. Así y bajo estos principios, señoras y señores, se desarrolla este plan nacional de titulación que hasta la fecha de hoy en este gobierno hemos beneficiado a más de 8.000 familias, impactando positivamente la vida de más de 32.000 dominicanos y dominicanas. Y estamos empezando. Es sin duda, por el empeño puesto por el presidente de la república, una realidad ser beneficiarios de los títulos definitivos de nuestras viviendas, lo que cumple nuestros sueños de tener un documento que nos haga propietarios definitivos. Que una de las satisfacciones más fuertes, más profundas que usted recibe, es cuando tiene la oportunidad de entregarles a cientos miles de dominicanos su titulación, que lo coloca en condiciones de montarse en el desarrollo de la república dominicana. Hoy vemos una muestra del arduo trabajo y la intención que tenemos de dignificar a las familias que no han podido avanzar por falta de un título y hoy lo reciben. Esas garantías que usted le da al pueblo dominicano, le dan la tranquilidad, le provocan alegría y le hacen sentir. Para ello, el cambio ha llegado a sus vidas. Distribuir la riqueza nacional y que sus beneficios lleguen a todos los ciudadanos es una máxima de mi gobierno. Y así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo siempre. Donde había arbitrariedad y ansiedad, ahora hay justicia y certidumbre. Gracias. 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 En decreto 238, que salió ahora mismo, designó al productor de televisión Eliseo Antonio Pérez García. Elis Pérez. como presidente del Consejo Administrativo del Canal 4. Carmen Alceste Heredia Guerrero, vicepresidenta, y Natalia Mármol Candelario, secretaria. ¿Quién es esa? Natalia Mármol es la hija de José Mármol, que tú lo conoces, y es la que en sí representa las tres causales. Una joven que incluso yo la entrevisté en otro espacio, una joven muy abierta, le agradezco al presidente este decreto de haberla puesto en el tren gubernamental, porque muchas veces esos jóvenes así, que se entregan a causas sociales, deben también darse la oportunidad para que prueben ya en el gobierno lo que pueden hacer. Así es, perfecto. Mira, para terminar, que no nos queda ni un minuto más, motivar a los amigos a irse a vacunar, los muchachos de la casa, los jóvenes, 35 años, es un muchachito, 24 años es un muchacho. Gracias. Gracias. no puedes ver ni antes ni después y cuando recibe la segunda dosis dos semanas después es que oficialmente ya tu cuerpo está inmunizado. La vacuna no quiere decir que no te va a dar el COVID, te puede dar el COVID, pero te va a dar con menos fuerza que a una persona que no esté inmunizada es posible que te dé y no tengas que ir a un hospital, que pueda ser tratado en tu casa, sea levemente y además el que está inmunizado tiene que seguir con las mismas reglas de todo el mundo. Inmunizado o no, usted tiene que subir las defensas del organismo y cuidarse y cuidar a los demás El problema es que el dominicano no come bien, el dominicano no se ejercita el dominicano le gusta la grasa, entonces por ahí te voy a llevar a la contraria públicamente Chicharrones Lai ¿Dónde está la grasa de chicharrones Lai? Señores, la última vez que el viernes pasado nos sentamos en un sitio a cenar después de aquí y él pidió siete pastelitos Pero Lai Yo dije, pero para ti Pero Lai, señores ¿Y cuánta familia tu llama? Lai Bueno, nos vamos, señores a comer pastelitos y chicharrones Las reporteras en salud Con Nereida Acosta En salud Programa de temporada A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!